esta es la lochita es lo que siembro yo como follaje que protege todo el suelo del jardín de ando cultivando y hoy les traigo este video tiene una ventaja desarrollar la lochita sobre una capa fina de arena de unos 2 o 3 centímetros y la siguiente ventaja es esta como pueden ver las raíces salen muy delgadas sobre la arena y ésta permite que se despegue fácilmente así evitamos el uso de maquinaria para delinear jardines y los paisajes alrededor de lo que tenemos en nuestro jardín ya luego nada más utiliza la tijera ya lo que no vamos a utilizar lo que cortamos lo ponemos donde hace falta y ella se encarga sola de pegarse lo que hay que mantener en la humedad la podemos aterrizar un poquito y 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